alloy ¿Qué pasó mandita cómo estamos? El día de hoy estamos en el aniversario Y vamos a hacer una locura Porque nos vamos a llevar al cancho Hasta Oaxaca Ya estamos en la sala de abordaje, esperando a que llegue el avión, lo que pasa es que tuvimos que esperar mucho, pues como es la primera vez que yo viajo con un perro también, no sabía que tantos procedimientos iban a ser. Nachito se ha portado bastante bien, ahora sí que cuando lleguemos, cuando sea la playa es la primera vez. Así que voy a echar una lonita y ya en un ratito nos subimos. Por favor, permanezcan sentados hasta que sea el turno de desembarcar su piel de la pila. En caso de que el aeropuerto nos autorice el desembarco por ambas puertas, por favor espere la señal de los sobrecargos de la parte posterior, para ponerse de pie e iniciar el desembarque de la misma manera que en la parte delantera. Gracias por volar con nosotros y que tenga un excelente día. Rico, rico bandita, rico, rico, ya estamos aquí en un puerto escondido, la verdad es que me salté unos pequeños pasitos en el trayecto hacia acá, pero es que es muy complicado grabar en el aeropuerto, sobre todo si vas con el perro, te están pidiendo los documentos, además tienes que pasar por el filtro de seguridad todo lo que traes de equipo, que es la cámara, la computadora, lentes, etcétera, discos duros, todo. Entonces, bueno, ¿cómo estuvo el vuelo más o menos? Fue una experiencia sin duda padre. ¿Por qué? Porque Tachito al principio, pues obviamente se siente cerrado, ¿no? Se siente sin espacio, se sube al lugar en que le tocó y pues al principio tranquilo, ¿no? Se sacó de onda al momento de arrancar, pues la velocidad y todo, pues sí, sí esta perra, pero, 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 lo chingón es que ya estamos aquí. Les explico, ¿qué hacemos aquí? Uno, venimos por el compañero de La Roxx. ¿Quién es La Roxx? La novia de mi roomie. Dos, este, Tacho, Tacho jamás, jamás en su vida ha ido a la playa, entonces lo trajimos a que conozca, a que corra, a que se empape, a que se divierta y tres, o sea, descansar, echar una chelita y pasarla aquí. ¿Dónde nos estamos quedando? Exactamente en Puerto Escondido, este, es un Airbnb, se llama La Casa de Pico, la verdad está muy bonito, les voy a pasar unas imágenes, es chiquito, es como para unas, que serán ocho personas, chiquita, a toda madre, bastante sustentable, toda la electricidad funciona a partir de paneles solar, entonces a cierta hora, pues deja de haber electricidad, pero eso está cool, porque también te conectas y estás con toda la banda pasándola muy chingón. Por lo pronto, Tachito ya está conociendo el mar, está dando vueltas, así que les voy a mostrar qué onda, estoy muy emocionado, no estoy acostumbrado a hacer videos de esta forma, pero pronto vamos a hacerlos más seguido y espero les estén gustando, así que va bien, con todo el amor del mundo, les muestro este viajecito. Algo que no les conté bandita del lugar en el que nos estamos quedando es que prácticamente es una playa para nosotros solitos, y vemos alrededor, esa es la casa de Tilo y de allá no hay nada, es una palamita y una palapita y una estructura, pero si te vas hasta el fondo no hay nada, ahora si te vas hacia el otro lado es exactamente igual, tienes todo este espacio 100% para ti, 100% para la gente con la que estás y pues a pasarla rico rico. Bienvenido a la casa de Tilo. Bienvenido papito, vamos a poner musicita papá. Bienvenido a la casa de Tilo señor, gracias por visitarnos, señor perro. He de confesar que nunca creí terminar aquí, en las hermosas playas de Oaxaca observando al tacho correr y disfrutar no solo del agua sino de la textura de la arena entre sus pisadas, la felicidad que proyecta un perro sin dudas de las más transparentes y honestas del mundo, no hay manera de fingirla, pero el saber que esa felicidad surge a partir del trato y cariño que uno les da, sin duda es de las sensaciones más gratificantes, y no lo digo solo por decir, lo digo por experiencia, Tacho y yo hemos compartido demasiados momentos desde que llegó a mi vida, momentos en donde la hemos pasado bien y otros en donde la hemos pasado mal, pero el estar junto a él en un lugar mágico como lo es Oaxaca, ha hecho sin duda que este sea uno de mis viajes favoritos. No solamente porque pude compartir experiencias con él, sino porque también pude disfrutarme a mi mismo, disfrutarme como hace mucho no lo hacía. ¿Por qué será que mientras crecemos vamos perdiendo esa manera de vivir, de jugar, de sentir? Inclusive con el tiempo vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro. ¿Por qué será que nos enfocamos en cosas tan superficiales, tan materialistas y nos olvidamos de momentos como estos? Momentos en donde puedes ser tú, momentos en los que todo lo demás no importa, momentos mágicos, irrepetibles, de esos que guardas con mucho cariño en tus recuerdos. Esos son los momentos que quiero cultivar, que quiero compartir, que quiero gozar, porque al final del día seremos recordados no por las cosas que adquirimos, sino por cómo vivimos. ¡Dale papito! ¡Órale papá! ¡Órale papito! ¡Eso es chiquito! ¡Ándale papito! ¡Eso es papá! ¡Venga papito, venga papito! ¿A dónde vamos mi Alex? Vamos a la playa. ¿Tacho estarás feliz de estar aquí? ¡Claro! O sea, esto son brisas de que estén guatemal. ¡O Therefore, 들어gamosiset strings. lo hubiera podida... ...hasta una cama. ¡Se con suerte ya... 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 19, 20, 21. Afinada con dedito, meñique arriba. Te pegaste. Te quedo grabando. Te quedo grabando.